¿En dónde está? Miren toda esa mara ahí, nada más viendo a quién le ponen. No, nunca sacan esos trabajadores de seguro, pero sí, en serio, ahí abajo hay mara, nada más viendo a quién le ponen. Estamos echando la vuelta por acá, vine a visitar a mi madrecita y pues me voy a echar una zambullida breve aquí en el mercado del guarda para ver si me adelanto de darme algunas chivitas antes de pasar el día de mañana en la mañana. Así que deséeme, good luck. Ahorita vendría con la cámara rápida y aquí supuestamente en esta parte de acá remato con como se llama con el letrero de la búsqueda Sccravenger. ¿Qué hay que hacer contra la vía? ¿Qué hay que hacer contra la vía, 소 Zigote? ¿Qué se hace contra la vía, Magie? Mira que bonito se mira, techadito el mercado. ¡Chilero A! ¡Chilero A! nos tenemos que ir antes de las 3 porque si no el tráfico se pone de pepinas chavito, este es el camino es el camino compa como 7 también, en serio 100 pesitos, miren muchachos aquel está aquí sobre la segunda avenida en la esquina donde está la salvación del pueblo, le digo yo todavía a ver si se llamará así todavía 100 pesos será aquí le está abriendo y le salió un maletín aquí a Under Armour 200 pesos lo tiene ni que maletínzote para el gym aquí vale la pena ver siempre aquí a la parte tienen unos Marios chiquitos y también salieron estos Power Rangers del 96 aquí no es como la par de aquel ahí los pueden encontrar, esta cosa de Nerf de perros son resistentes les encarnan a los perros chavo mamey no está, por eso les dije que era rápido, a ver si hay algo aquí en este negocio se me fue el tiempo rapidito así que así que me voy a ir y continuamos mañana prácticamente solo las rasuradoras me llevé y un muñeco de Fortnite que me venden pues hay piscinezos pero no he visto nada que me atraiga por el momento esto no creo que sea buena señal que chilero el Kirby que le salió a Kelvin al Toy Store GT lo pueden encontrar ahí en Instagram allá hay también un Creepers ¿se llaman esos? ese sur gigante está en la mera baby esto es en la primera avenida en el primera avenida en el callejóncito pues ya no llevé nada ya no encontré nada creo que puro están arreglando en algunos lugares todavía está cerrado entonces no puedes entrar qué bonito es mire ese pack ¿no? sí ahí están toda una mala de la escena esa del Daniel nice qué pinche donkey con sote gigante está bebilloda ahora está en todos lados bebilloda bueno nos vamos nos va a llevar bueno me voy corriendo porque alguien que mira las búsquedas Skagener gracias a todos los que están suscritos me acaba de decir que está de paseo ahí por por el periférico en Kidsbox y dice que vio algo que podría interesarme así que voy corriendo rápidamente vamos a agarrar al periférico pero solo vamos a dejar este equipo así que no nos va a pachar y vamos a ir a Kidsbox a ver qué hay qué hay ahí enfrente del hospital hermano Pedro y pues queda la parte de un Dólar City y hay temporadas en el año durante las cuales sacan buenas chivas así que vamos a ir a ver aquí de casacas se vienen a meter ustedes acá qué bueno que están en la calle saben por algo fue vamos a ver si es algo interesante lo que me contaron que había ahí pues se agarra aquí el auxiliar ya sea antes o después con mucha precaución ahí mismo hay un Dólar City y una vez voy a aprovechar porque se acabaron las servietas en la casa y la leche la leche machete la leche y pues tómate tu leche machete aquí se cruza aquí es donde está el dólar y aquí está el el Kidsbox tiene buenas chivitas lo vi la vez pasada está muy bonito bueno miren lo que me vine a topar el día de hoy es un omnibus es un omnibus de Guardianes de la Galaxia lo que tiene este ron es que creo que tiene muy buena muy buen dibujo creo que ya tengo la mayoría de los episodios de este libro volumen 1 creo que ya tengo la mayoría de los episodios de esto lo tengo incluso en español Shawn Michaels y Stacy Killer asiento que 139 en caja miren ese nivel de desayuno que saboroso bueno según vi la cosa ayer en el mercado como que no pintaba que fuera a salir mucho juguete el día de hoy había locales que estaban cerrados pero igual la cosa se miraba medio triste ya vimos que no iban a llevar mercadería así que estoy dudando si voy a hacer búsqueda el día de hoy viernes pensé que le hago otro día la vida es una constante búsqueda escabeña escabeña se me metió un doncito ahí con teléfono enfrente del letrero vamos a empezar en la segunda aquí en la parte del puesto de las pupusas esta esta venta de acá vamos a ver que hay un payaso así con una motosierra que haces en un callejón oscuro esos sets del jorobado de Notre Dame ve está uno del jorobado con con las gárgolas y otro de de esta la chica la principal que ya no recuerdo como se llamaba Noemí Rigoberta como se llamaba el crustáceo cascadudo pero como para peceras está bonito ahí que tiene la marca Bayacom no me lo pones así y ahí están tus peces que quieren entrar a ver que hay en el crustáceo ahora ya entiendo que los carros que se quedan son los que son como de fantasía aunque tal vez aquí hay uno que otro que se salva esto es un licón no recuerdo haberlo visto en ningún streaming chilero que bueno hombre que chilero allá está la Rosana Valdetti ahí solo ganas mira pues y tus gorilas que tenés hasta allá arriba bien chileros si que ahorita estás meca ahí está el momulete bueno que tenemos por aquí ahí hay un Duke allá atrás ve nadie le está prestando coco digo que si Duke miremos a como la libra no sé por qué se quedó pero creo que los diarios de ese tamaño no muy le entra la mala creo que es Duke no estoy seguro miren lo que lo que tenía aquel ahí unas maquinitas de Space Invaders aquí vienen otras chivitas un chileo un llaverito unos muñequitos seis sueltos de Star Wars Barbie Funko de Hércules una bolsa de piezas tiene carritos también ahí ya valieron todos los carritos chileros pura fantasía hay aquí pura fanta es que caben es que caben portrait pura fanta ¿qué es esto? miremos pedacitos aquí están los tiburos asus el tiburocito que muerde bien sabroso mire ¿qué? ¿y eso de qué más? tan 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 si está quebrado ¿qué cálculo de qué es? por las calcomanías si es como no sé sinceramente ahí dice ahí dice BBTI B México no sé mire el temático este ese es el cuando dicen vos andas pero pateando loncheras ven mire como que esta lonchera de Dark Child cuando los comics se venían depende de qué tan buena estuviera la chava aunque la historia no significara nada y lo único que hicieron fue que hicieron una imitación del perro con la pielecita del chucho pero rápido se lo bien sí porque este es piel aquí se ven las uniones que es piel o sea que esto en otra oportunidad fue un perrito de verdad con una cara triste pero pusieron una nariz de plástico de chanchina y pues qué triste y por eso el dueño dijo mejor lo tiro a la basura ese no es mi perro ese es sabe ni qué este es más estilo manga voy a juntar en otro carro que tenía como 200 de estos pero en realidad nunca tuve dónde ponerlos así que meterse a pez es otro es otro nivel compadre quiero ver quiero ver eso es que ese set que vas te acordaste y compraste uno de los de la araña de arriba ese es de la minua de acción pero creo que ese set se vendió y ese se mira bien bien chavito se mira muy buena onda para hacer un millón es el traje de bob esponja así está chilero si está interesante dice cuánto lo tenés 35 está bonito está grande es como para un niño de unos 5 años 5 a 10 años tengo ganas de tomar algo sabes así que vamos a ir a buscar algo por allá 15 que sales del Hulk encontré más piezas de fortnite acá aunque no estoy seguro si llevarlas porque me las están ofreciendo en 20 pero voy a ver si hay algo aquí que le puedo agregar hay pedazos de un Eevee en varios lados de esos de Lego eso aquí siempre nos da barra ahí 30 pesitos por eso que tal yo pienso que está bien que curiosos esos carritos aquí les salió una bolsona llena esos carros tienen un código ahí por alguna razón y son de lo único que tienen interesante que son como de tracción chilerones esos carritos así de guiro como me gustan esas bolsas ven allá van si corren rápido son bonitos no sé pero es pues pop 10 pesos de una digo yo 40 horrible con su vespa estoy sobre la quinta avenida casi llegando a la quinta calle esquina hay una venta pero vamos a pasar acá que aquí una ceño que saca cosas de vez en cuando aquí ya nos trajo ah esta es una guía de juego de Facebook la tenía en su tiempo hace muchos años la tuve ella trae playeritas miren por ejemplo queda de de Stranger Things que bonito está es como camisón eso de Stranger Things verdad si está lindo ella nos consiguió unos libritos ahí de un montón de cosas chileras lo vamos a analizar tenemos rato no bajar por acá mira una bolsita de la Sailor de la Sailor Moon es como es como es como genericosa en realidad pero bolsa para qué es no sé una tarjeta firmada por Ron Gotu se está revisando la firma y no se parece mucho la firma a la que hace él y recuerden que lo que es Sport Cards está lleno de gente que hace muchos forgeries que imita mucho las firmas pero por 10 pesos creo que vale la pena vean tu casquito ahí de Marshmellon wow Mystery Mini se dice claramente que es ella no es ningún Mystery así venden las tarjetas ahora acá sobrecitos de a 10 de a 10 y de a 5 te echan como 5 tarjetitas ahí al azar viene una brillante mira negro en este sobre de a 5 ¿quién es? muevela y la vas a ver una muy buena vitrina es otra de esas varitas de Harry Potter que más parece el leño que hay un paredón de bolsitas de repente sale algo bueno acá unos muñequitos cabrones de esos que se pintan a mano en cuanto estarán porque aquí está con llave maestro Karim está bonito el tamaño aunque son miniaturas creo que de el tamaño cabal que es sale 45 dijo todavía tiene también este personaje de Sabo dice de Bandai es de One Piece tiene una cajita de piezas que tienen minifiguras por lo que veo muevo el Karim para mí pues está bien chistoso yo es original y tiene su sello y le quiero dar y me voy a llevar este este Scarefield Cats que resulta que es de Warhammer al igual de que aquellos de allá que están para pintar solo que el problema que tengo con aquellos es que están incompletos la mayoría y no sabría qué hacer con ellos están como rotos igual che qué onda vamos a revisar las cosas que trajimos jajajaja don perrito don perrito miren el otro inspector miren que no miren que estás haciendo está limpiando conmigo el pollo no 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 sea shuko melcochoso bueno vamos a poner en orden todo esto no bueno esto es lo que salió en esta búsqueda de Skynger verdad está viendo esta interesante es de Warhammer ahí estos solo salen y se venden siempre trae dos perritos ahí por armar creo sí son dos perritos había muchos más de estos pero ya estaban pintados y otros estaban hasta rotos y no me los quería dar más datos así que corrección está más barato los están pintados pero bueno los dejé pasar encontré este gachaponcito creo que le dicen está por ahí sellado es original que eso es lo importante de eso me gustó mucho así que este va para mi galén trae su vacuolo y todo encontré esas dos maquinonas encontré un nuevo dinosaurio este es imperial son coleccionales los de imperial este solo es un un dinosaurio así todo sonriente había otro ahí pero me gustó este por la forma que tiene encontré ese que va para la venta encontré varias figuritas de aquí sueltas algunas armas piezas más que todo fui por rompecabezas así que ay estuvo así como la ven así como la ven pero siempre sea como sea la hora que yo vaya al mercado incluso creo que podría ir incluso mañana y podría encontrar más cosas vamos a ver qué tal larga sale esa búsqueda si no le hacemos una extensión mañana ay soy un pinche gato este si me lo va a quedar porque tengo a a goku y a krillin niños y pues se verían muy bonitos con este con este maestro karim a pesar de que creo que goku no conoció a karim hasta que ya estaba adulto verdad no si ah no si estaba niño cuando subió la torre ah interesante interesante habían otros gachapones que deje pasar tal vez mañana regreso unos musulman que me voy a quedar esas maquinitas tengo una colección de maquinitas diferentes escogí estas porque estaban nítidas ahí con 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 chau mamé y todas esas piezas que se las doy siempre al chino para que las venda individuales esto será de marvel esto es de otra cosa ah es de jazzwares microsoft eso es todo eso es todo veamos qué tan grande nos queda la búsqueda y si no la dejamos ahí hasta la próxima semana tenemos nuevo dinosaurio temático vamos a adornar las esferas señor dinosaurio temático no le enseño sus dominios son son no no ¡Gracias!